¡Hola, señora Char! Qué bueno verte de nuevo. Quiero ver a mi nieta. ¿Qué haces vestida así? ¡Ay, le gusta! Conseguí este vestido tan lindo en una tienda de Disney World. Venía con esto. ¡Ah, es por la bebé! La estás haciendo jugar. ¡Qué linda! ¡Ah, la bebé! No, 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 no. Bueno, me muero de ganas de ver a mi nieta. ¡Ah, sí! ¿Vas a subir? Sí, por supuesto. No la he visto en tantos días que la extraño demasiado. ¡Ay, no, señora Chora, espere! ¿Qué pasa, Montserrat? ¡Ah, está dormidita! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Qué egoísta que soy! Ni siquiera pensé en eso. Debe estar cansadísima por el viaje. ¡Ay, no te preocupes! Solo le miro la carita y me voy. ¡Ah, no! Ella no está. ¿No está? ¿No está dormida? Ah, bueno, entonces, perfecto. Subo a verla. ¡No, señora Chora, espere! ¿Dónde está mi... Corazoncito? ¿Dónde está mi angelito? ¿Dónde está mi bebita? ¿Dónde está mi nieta, Montserrat? ¡Ay, señora Charu! ¡Ay, no! No me digas que ocurrió algo malo. No, 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 no la subieron a una montaña rusa y pasó algo y salió volando o cosas por el estilo. No me lo digas porque hasta soñé con la montaña rusa. ¡No, no! Por favor, por favor, por favor, por favor, entonces dime, ¿qué pasó? ¿Dónde perdiste a mi nieta? ¿Qué pasa? ¡No, yo no la perdí, ella está bien! ¡Qué bueno! Está bien, pero no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¡Ay, señora Charu! Mejor que le explique a la señora Francesca. ¡Ah! Está con doña Francesca. ¡Ay, claro, ya, ya entiendo! Bueno, pero que no se pase, ha estado con ella todo el viaje, yo también soy su abuela, ahora me toca a mí. Espera aquí, señora Charu, yo ahorita le traigo a la señora Francesca. Sí, mientras tanto, mire, qué lindo, han remodelado toda la sala. Sí, está muy bonito Montserrat, pero quiero ver a mi nieta. ¡Oh, yo les dije, les dije que los González iban a preguntar por la bebé, pero claro, Montserrat no sabe nada, Montserrat no tiene ni voz ni voto. Ahora quiero ver. Y pensar que conocía al mismísimo Eric Jürgensen en persona. Hasta ahora no me lo creo. Pasa, Peter. ¡Soy yo, señora Francesca! ¡Vaya, Montserrat! Aprendiste a tocar la puerta. ¡Ah! Para que vea que en los viajes se aprende bastante. Hasta inglés aprendí. Where's the bathroom? ¿Ah? ¿Qué se te ofrece, Montserrat? Solo decía para que considere mandarme de viaje más seguido. ¿En qué te puedo ayudar, Montserrat? A mí, en nada. Más bien, la que necesita ayuda es usted. ¿Sigues con tus acertijos? La señora Charo vino a ver a su nieta. ¡Ah! Ahí la quiero ver, ahí la quiero ver. Está muy molesta. Eh, yo diría que mejor invento una excusa rápido. Esto es lo que vamos a hacer. Tú distráela un momento mientras yo llamo a Nicolás para que ponga al teléfono a Francesquita, así cuando Charo escuche la voz de su nieta. ¿Por qué me miras con esa cara? Señora Francesca, lo siento, pero yo no puedo apañar sus malas decisiones. Yo le dije. Le dije que no era buena idea que la bebé se quedara. Hasta en inglés se lo dije. Baby sola con father, no. Baby go home. Deja de fastidiarme, Montserrat. Charo. Señora Francesca, haga el favor de decirme dónde está mi nieta. Montserrat, ¿qué te he dicho sobre escuchar tras la puerta? La señora Charo vino preguntando por su nieta. La señora Charo está ahí adentro con Madame. La cuadro feo, feo. Entonces, estemos alerta por si nos necesita. Cuánto quisiera, Charo, pero no puedo hacerlo. Debo respetar la decisión de Nicolás. Él quiso quedarse con su hija unos días. Yo tampoco estaba de acuerdo con esa idea, pero es su padre. Pero él no está bien. Contratamos una nana para que lo ayude en todo. Yo quería dejar a Montserrat, pero solo piensa en ir de compras. Yo siento lo mismo que tú, Charo. Yo quisiera también estar con Francesquita aquí, que esté con su familia. No, señora Francesca. Usted no tiene idea de cómo me siento. No hay punto de comparación. Son solo unos días, Charo. Pasarán pronto. Ya volverán. Yo necesito ver a mi nieta todos los días al despertar. Entiéndame. Es lo único que me queda. Cuando veo a Mnelli Francesca, veo a mi Grecia. Es mi ventanita al cielo. La señora Charo ya me hizo llorar. Te dije que no debíamos escuchar. Hablaré con mi nieto. Le diré que regrese lo antes posible. Gracias. Yo sé que usted me entiende. Por supuesto que sí. Te acompaño abajo. Corre. Manny. ¿Eh? Ah, ¿cuándo? No. Escuchando puerta. Ese feo, ¿ah? Ah, Samyona. Mar acostumbre, mar acostumbre. ¡Giro! Ay, Giro, trayéndote para Chorito, Samy. ¿Se está escuchando nuestra conversación? No, no. Giro, honorable. Amigo, Ignacio, tienes que venir a la clínica inmediatamente para hacer méritos. ¿Méritos? Sí. La amiga de Viviana está aquí, la que cogió para que sea madrina medieval. Sí. Y le está haciendo quecos y un montón de morisquetas. Y si no vienes a hacer lo mismo, Viviana te va a despojar del padrinasco. Pero no puedo ir en este momento. ¿Por qué no? Porque estoy en una reunión importantísima. ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¡Esta con esa chica, no! Creo que la línea se cruza con Raúl. Adiós. ¿Y ya saben quién va a ser el padrino? No, no. Hemos decidido todavía, ¿no? No. No. Ay, qué lindo, mi Gabo. Cala, comédamelo, como. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina